... ...a la primera edición de PTV Noticias. Este lunes 29 de mayo, José María Bellido será alcalde cuatro años más y en este nuevo periodo con una mayoría absoluta que le libera de incómodos pactos. En las elecciones municipales celebradas ayer, los populares obtuvieron el segundo mejor resultado de la historia. El Partido Popular cosechó una rotunda victoria en las elecciones municipales celebradas ayer. La lista encabezada por José María Bellido sumó más de 60.000 papeletas, 17.000 más que hace cuatro años y superó la barrera de los 15 concejales que supone la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Córdoba. Era esperado, sí, lo queríamos al 100%, te mentiría, ¿no? Los últimos escaños ya habéis visto que se reparten, en los últimos restos, en los últimos porcentajes, es muy difícil acertar. Pero bueno, quería esa mayoría, la tenemos y lo que he dicho cuando he intervenido, ahora la tenemos que saber usar. Y saber usarla es administrarla con mucha humildad, con cercanía, con diálogo, con moderación y administrarla para hacer que Córdoba siga avanzando y que lleguemos a la ciudad a donde queremos llevarla, que es donde se merece por su historia. Con este resultado, José María Bellido se garantiza un mandato plácido en el que le bastarán los votos de sus 15 concejales para sacar adelante las votaciones. La mayoría absoluta del Partido Popular será efectiva no solo en el Pleno del Ayuntamiento, sino también en los consejos rectores, las empresas y organismos municipales. Pese a ello, Bellido asegura que buscarán el máximo consenso en sus decisiones. No vamos a renunciar al diálogo, nos sentaremos con el resto de grupos para ver, por ejemplo, los presupuestos, pero eso es cierto que nos permite tener una agilidad que estos cuatro años no hemos disfrutado. Hemos tenido que estar constantemente negociando hasta la extenuación para sacar proyectos adelante y ahora, evidentemente, tenemos una amplia mayoría social de cordobeses que han dicho claramente que queremos ir por este camino. Nosotros vamos a ir por ese camino de avanzar, pero también digo que lo vamos a hacer con toda la humildad y siempre desde el diálogo, desde la moderación y desde una construcción con participación entre todos. José María Bellido es el tercer alcalde de Córdoba perteneciente al Partido Popular, pero el primero que logra extender su mandato más allá de cuatro años. En este nuevo periodo contará con nueve concejales del anterior gobierno municipal y cuatro nuevas incorporaciones. Muy lejos de la euforia que se vivía en la sede electoral del Partido Popular, en el feudo socialista había caras largas. La candidatura de Antonio Hurtado no alcanzó sus objetivos, perdió 7.000 votos y un concejal con respecto a la anterior cita con las urnas. Antonio Hurtado se marcó como objetivo superar los ocho concejales que obtuvo el Partido Socialista en las últimas elecciones municipales y alcanzar una mayoría de progreso con la que acceder a la alcaldía, pero las urnas le han dado la espalda. El recuento final de las papeletas ha supuesto un importante retroceso, casi 7.000 votos menos que en 2019, con Isabel Ambrosio como cabeza de cartel y un concejal menos en el grupo municipal. Pese al revés, el candidato socialista dijo estar orgulloso del trabajo realizado y se responsabilizó en primera persona de la valoración final. El resultado, se haga la valoración que se haga, me siento responsable. En ese sentido, hemos dado todo lo que podíamos dar. Más imposible. Lo hemos hecho con la mejor fe, con el máximo de los esfuerzos, de la entrega y por tanto nos sentimos bastante orgullosos. Pero insisto, si la valoración es positiva, la comparto. Quien haga una valoración negativa, soy yo el responsable. De los siete ediles que compondrán al grupo socialista en el próximo mandato, repiten tres. El actual portavoz, José Antonio Romero y las concejalas, Carmen González y Alicia Moya. Se incorporan, además de Antonio Hurtado, tres caras nuevas, Ángel Ortiz, Ana López y José Molina. La izquierda permanece en la oposición, ahora con 11 de los 29 concejales, 7 del PSOE y 4 de Hacemos Córdoba, uno menos que los sumados por Izquierda Unida y Podemos en 2019. Ha sido una noche triste para Hidalgo y compañía. Hacemos Córdoba entra en capitulares con cuatro ediles frente a los tres de Izquierda Unida y los dos de Podemos en el primer mandato de Bellido. Eco, Alianza Verde, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Más País también formaban parte de la confluencia de partidos de izquierdas para estas elecciones municipales que contaba con Juan Hidalgo como candidato. Además de Hidalgo, quien ejerció como concejal de servicios sociales entre 2017 y 2019, Hacemos Córdoba estará representado en el Ayuntamiento por Carmen García Ballesteros, Irene Ruiz e Iván Fernández. Finalmente, estos comicios han confirmado el ocaso de Ciudadanos que tenía Jesús Lupiáñez como número uno y la progresión de Vox. La formación naranja ha perdido los cinco concejales de 2019 y la verde pasa de dos a tres. Yolanda Almagro se une a Paula Badanelli y Rafael Saco. Estamos contentos de haber pasado de un 8% en las elecciones del 2019 a un 12% tan solo por detrás de Almería. Es un crecimiento de 11.681 que nos votaron cordobeses en 2019 hemos pasado a 17.744 y subiendo y subiendo El crecimiento del Partido Popular no se ha producido en la capital solo. El PP también ha aumentado sus apoyos en casi todos los municipios de la provincia lo que le va a posibilitar acceder al gobierno de la diputación por segunda vez en la historia. Los populares han pasado de 8 a 13 representantes en el Palacio de la Merced. Solo una de las 11 corporaciones provinciales de la democracia ha estado presidida por el Partido Popular. Fue en 2011 con María Luisa Ceballos al frente. Ayer el incremento de apoyos experimentado por los populares les va a dar de nuevo el gobierno de la diputación. La zona electoral de la capital le otorgará seis diputados al PP frente a los cuatro del último mandato. A ellos hay que sumar los tradicionales de Cabra, Priego y Pozo Blanco y ahora los menos habituales de Lucena, Montilla, Aguilar y Posadas. Trece diputados que le sitúan como el partido con mayor representación. Desaparece Ciudadanos, retrocede la confluencia de izquierdas y se mantienen esos números Vox y el Partido Socialista. Nosotros mantenemos los once diputados que sacamos en el 2019 pero lamentablemente el bloque de la derecha suma un diputado más que lo hizo en el 2019 el bloque de la izquierda porque Izquierda Unida ha perdido tres diputados provinciales en este caso que como ya sabrán son el de Córdoba capital el del Partido Judicial de Montilla y el del Partido Judicial de Palma del Río. No obstante yo quiero deciros que bueno de Posadas Partido Judicial de Posadas al que pertenece Palma del Río. El Partido Popular se queda en 13 a un escaño de la mayoría absoluta el mismo resultado que la suma de PSOE e Izquierda Unida. Será Vox con su voto quien inclina la balanza hacia los populares o hacia la mayoría de progreso. Alcancen o no un pacto de gobierno o de investidura o se resuelvan el desempate solo con la abstención todo apunta que el cambio también ha llegado al Palacio de la Merced. En deportes más validar de que nunca con el Arcángel dividido entre los desilusionados aficionados del Córdoba y los esperanzados seguidores del Badajoz un doblete de Miguel de las Cuevas selló la primera victoria blanquiverde en tres meses y mandó al equipo extremeño a la segunda federación. Era la última jornada el Córdoba se jugaba el honor y el Badajoz la permanencia. Con la feria de fondo los escasos 5.000 espectadores presentes en el Arcángel se repartían a partes iguales entre los blanquiverdes diseminados por el estadio y los alvinegros concentrados en las esquinas de preferencia y anfiteatro. El conjunto entrenado por Manuel Mosquera se dejó para el final el triunfo que no había conseguido en los tres meses anteriores un 3 a 1 con el que acaban el noveno puesto del grupo 1 de primera federación a costa de un rival que ha perdido la categoría. El técnico gallego endulzó su triste periplo en sus ocho partidos como relevo de Germán Crespo gracias a un doblete de Miguel de las Cuevas el ejecutor de un Badajoz que se agarró al empate provisional del pretendido Adilson y se desvaneció con el tanto de Marco Camus en el último lance de la temporada. Hicimos un partido muy completo creo que todos los jugadores los que salieron después comprendieron que me parece que es muy importante el mensaje de que una victoria siempre es una victoria y más allá de lo que signifique en cuanto a objetivos pero lo más importante es esta profesionalidad esta forma de entender este oficio esta profesión y una victoria siempre es una victoria y estamos contentos estamos contentos lo que pasa que queríamos más quería que llegase antes pero bueno eso sí que no lo podemos controlar. El Córdoba fue perdiendo sus opciones de ascenso directo el merecido premio para el Racing de Ferrol de playoff reservado al Alcorcón el Real Madrid-Castilla el Deportivo de la Coruña y el Celta B y de Copa del Rey con billetes para el Linares y el Unionistas de Salamanca por abajo el Badajoz el Sanse y la Balompé de Calinense consumaron en el adiós el descenso que ya habían asumido el Talavera y el Pontevedra. El Arcángel volvió a abrir sus puertas en la tarde de ayer el filial dio primero en la final de la fase de ascenso a Segunda Federación El Córdoba B está a un paso de colocarse solo un peldaño por debajo del primer equipo un solitario gol de Roberto Abreu al filo de la media hora de juego tumbó al Getafe B por lo que el combinado dirigido por Diego Caro ha cogido ventaja en la final de los playoff de ascenso a Segunda Federación Me ha gustado mucho el partido y me ha gustado mucho el Córdoba B creo que había fases con Balón Preciosa donde hemos dominado donde hemos sometido a un rival con mucha calidad y partido eso pues disputado competido lo que se esperaba se decidirá en la vuelta evidentemente hemos tenido el acierto de abrir el marcador de empezar ganando y creo que incluso hemos podido hacer algún gol más creo que no hubiera sido descabellado creo que hubiera sido algo justo y también es cierto que bueno que al final algunos despistes también nos podría haber escostado el empate por lo tanto ha sido un partido abierto un partido bonito ya digo contra un buen rival y que se decidirá en la vuelta Después de eliminar al Ciudad de Lucena y al Salerno de Genil en los dos primeros cruces de la promoción resueltos en casa el Córdoba B intentará rematar la faena en la Ciudad Deportiva Fernando Santos el próximo domingo a las 11 y media de la mañana El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha anunciado esta mañana la renovación de José González por un año más hasta 2024 El preparador de Puente Genil llegó al banquillo en marzo de 2020 justo antes de que estallara la pandemia y continuará al frente del equipo en el quinto curso seguido en la primera división de futbol sala El vestuario de Vista Alegre sufrirá una profunda remodelación con la marcha de la mitad de la plantilla Jesús Rodríguez Cristian Ramos Pablo del Moral Saura Jesulito Miguelín y el argentino Lucas Bolo A dos puntos de la sexta posición en su décima temporada consecutiva en la Liga Sobal de Balomano Así afronta el Ángel Jiménez Puente Genil el desenlace del campeonato después de batir al venidor por 30-27 en otra demostración de poderío como local Despedida de muchos jugadores sentimientos encontrados y bueno esperamos una jornada contra Virasoa y le vamos a tope y darle las gracias al público el último partido de la Liga Sobal aquí en casa hasta el año que viene hasta la temporada que viene a desérselo que el apoyo que hemos tenido una temporada muy buena en casa y carlos a que se animen a seguir con nosotros que lo necesitamos El del sábado fue el último encuentro en el pabellón alcalde Miguel Salas de tres jugadores muy queridos por la Legión Fontana Xavi Tuá David Estepa y Javi García Según la predicción para mañana martes en la provincia de Córdoba habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna no se descartan chubascos dispersos más probables en las sierras los vientos serán flojos y de componente oeste mientras que las temperaturas se mantendrán estables en la capital se esperan entre 13 y 26 grados es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Menudo problema tenemos con el agua ¿Y qué podemos hacer para solucionarlo? Mira, si cierras el grifo mientras te lavas los dientes puedes ahorrar mucha agua y si lavamos los platos juntos podemos hacerlo de manera mucho más eficiente El agua de mañana está en tus manos EMAXA Ahora hacemos un paréntesis hasta las dos y media cuando vamos a profundizar en esa actualidad cordobesista en todo CCF PTV Noticias va a volver a las ocho y media con su segunda edición presentada por Raúl Díaz ahora nos marchamos rindiendo homenaje a Antonio Gala fallecido ayer a los 92 años de edad con esta actuación musical en el acto de despedida de la vigésimo primera promoción de jóvenes creadores de su fundación Que descanse en paz Hasta ahora la vigésimo primera Reverse es una joya Eve nos marchamos que descanse en paz y nos marchamos en el acto de despedida querida entre más y nos marchamos cardiovivo todas las causas perdida a los escribir a los heros ¡Gracias!